Bueno, amigas, amigos, seguimos aquí con sellos. Aquí tenemos estos que están dedicados a Pablo Picasso de 1973. Y luego este tenemos, este que es de 1974. Primer centenario de la Unión Postal Universal de 1974. Ya veis de Guinea Ecuatorial. Tenemos estos también de 1973, también, dedicados a las obras maestras del PP Rubéns. Bonitos sellos estos, o estampillas. Bueno, ya vos comento, estos son de los que comproba mi hermana. Ya vos comenté, mi hermana, pues bueno, mi hermana quiere mucho al hermano pequeño. Y basta para que coleccione una cosa para que empiece a traerme.